La perspectiva para el trimestre de noviembre 2023 a enero de 2024 hace prever condiciones deficitarias de lluvia de cerca de un menos 15 por ciento. Otro elemento que durante ese trimestre se va a consolidar es la época seca en nuestra zona. En ese mismo periodo se esperan temperaturas medias más cálidas de lo normal en todas las regiones climáticas que tiene Costa Rica. Esta tendencia con algunas variaciones se puede dar incluso en el trimestre siguiente de febrero a abril del año 2024. Por esta situación fue que la Comisión Nacional de Emergencias emitió una alerta amarilla por el fenómeno del niño para todo el país como vemos en esta imagen. El Instituto Meteorológico Nacional ha estado dándole un seguimiento constante y permanente al fenómeno del niño. Y como decía el presidente de Lisa, realmente hemos tenido un fenómeno del niño muy fuerte. Prácticamente todo el país de enero a septiembre ha registrado un déficit de lluvia. Particularmente, como pueden ver abajo, lo que tenemos son las regiones climáticas del país, desde el Pacífico Norte hasta el Caribe Sur. Y claramente indicamos que el Caribe Norte tiene un 45% de déficit. O sea, prácticamente en el Caribe hemos tenido la mitad de lluvia que lo que se espera en un año normal. Luego en el Caribe Sur tenemos un 32% y en el resto del país tenemos un promedio del 20 al 30% de déficit. Es decir, desde el punto de vista de un niño realmente ha sido un fenómeno bastante fuerte y esperamos que siga impactando durante los próximos meses. También emitieron recomendaciones a varios sectores, a las instituciones en general, desarrollar acciones contingentes según lo establecido en los artículos de la Ley Nacional de Prevención del Riesgo y Atención, principalmente planificación institucional fundamentadas en la vigilancia y la prevención como elemento esencial de esta alerta amarilla. A todas las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, planificar de manera contingente y bajo un esquema sectorial escenarios de posibles impactos ante la eventual presencia del niño en el territorio nacional, dar seguimiento a la evolución del fenómeno hasta su fase final e informar de forma constante a la Comisión Nacional de Emergencias a través de sus instancias como los comités municipales, asesorar, orientar y comunicar las acciones de las instituciones Estado y además organizaciones en el ámbito civil y privado en aquellas regiones del territorio nacional donde se prevé que el impacto sea mayor, sensibilizar a las autoridades institucionales y a la población sobre las causas del fenómeno y las medidas para atender una eventual emergencia, de ser necesario movilizar recursos para reducir los potenciales impactos. También hubo recomendaciones para acueductos, análisis del estado actual de la infraestructura de almacenamiento de agua, análisis del aforo de fuentes de agua, monitorear el abastecimiento de agua por consumo de la población, eficiencia y eficacia en el uso racional del agua y evaluación del estado actual de los servicios municipales y comunitarios de agua. Para lo que resta del año y para el 2024 va a afectar todo lo que es la primera parte de la estación seca y el inicio de la estación lluviosa el 2024, así que es un fenómeno del niño que prácticamente va a tener una duración de más de un año, es decir que prácticamente seguiremos registrando un déficit el resto del año, prevemos un aumento que siga la temperatura más alta de lo normal como lo hemos tenido en este año y también estamos, recordemos que ya en noviembre estamos en ese mes de transición a la estación seca y por lo tanto el fenómeno del niño no solamente va a afectar en la parte del Caribe sino que todo el país aumentando las temperaturas, entonces básicamente es un fenómeno que no solamente nos va a afectar este año sino que todavía lo prevemos para mayo del 2024. En el sector agropecuario, asesoría técnica a los agricultores y ganaderos para mitigar el impacto del niño, en especial por el déficit de agua y alimentación animal, asesoría y orientación al sector productivo pesquero para la implementación de medidas anticipadas ante modificaciones en la producción pesquera y considerar medidas adicionales de apoyo a los agricultores afectados. En el sector salud, definir escenarios y categorías de las enfermedades que pueden asociarse al evento y la determinación de la casualidad y desarrollar los planes de intervención, asegurar el acceso de agua en las instalaciones donde se prestan los servicios de salud, también a la sociedad civil organizada y ciudadanía en general, mantenerse informados por vías oficiales, hacer uso adecuado del agua y la energía eléctrica y atender las disposiciones de los comités regionales, municipales y comunales de emergencia. La alerta amarilla rige desde este miércoles.